Na 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 na, na 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 na, na 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 Dete que te vi pasar, no contesto a las demás No me ha mirado nadie así, como me ha mirado ella Y a mi que me cuesta hablar, cuando hablamos de empezar Fui directo a hablarte a ti, sin tocar ni la botella Y tu mi plata con la mía, en el punto de partida Me siento en una subida, sensacional Yo soy un chulo, no disimulo, cuando tú estás conmigo, no Pasan las horas, pierdo el sentido de lo que hemos bebido Y que me estás volviendo loco, y que me estás comiendo el coco Dame más, quiero más, solo si es contigo Na 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 na, na 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 na, na 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 Cuando cruzas por la esquina, me dejas tan embobao No sé si será tu cara, o los besos que he matao Miro siempre los mensajes, por si ya me has contestado Si me echas el ojo encima, se me derrite el helado Tu mi plata con la mía, en el punto de partida Me siento en una subida, sensacional Que soy un chulo, no disimulo, cuando tú estás conmigo, no Pasan las horas, pierdo el sentido de lo que hemos bebido Y que me estás volviendo loco, y que me estás comiendo el coco Dame más, quiero más, solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Que soy un chulo, no disimulo, cuando tú estás conmigo, no Pasan las horas, pierdo el sentido de lo que hemos bebido Y que me estás volviendo loco, y que me estás comiendo el coco Dame más, quiero más, solo si es contigo Que soy un chulo, no disimulo, cuando tú estás conmigo, no Pasan las horas, pierdo el sentido de lo que hemos bebido Y que me estás volviendo loco, y que me estás comiendo el coco Dame más, quiero más, solo si es contigo Dame más, quiero más, solo si es contigo